Con un marcador de dos goles por bando quedó el compromiso entre el cuadro de Pérez Celedón, el Suba Sport y el Sporting Football Club. Este partido se disputó en el estadio Ernesto Romuser. Las anotaciones llegaron por parte de la jugadora generaleña Sandra Godínez y Estrella Quesada. Con este punto del conjunto se ubica en la última posición con cuatro puntos.